El helicóptero Estuvo muy bien Al subir al enfermo Y llevárselo rápido Si estuvo ordenado No hubo mucha gente La gente si respetó la línea De la que ponen para evitar el paso No hubo mayor complicación en eso Participaron poco más de 500 550 personas Entre las que destacan Instituciones, organismos del mismo municipio Movimos poco más de 125 Unidades operativas Y entre ellas también ambulancias Como pudieron ver hubo la necesidad De hacer incluso hasta doble traslado Pues creo que hemos sumado Un esfuerzo impresionante Estamos poniendo a prueba Luego de 6 meses de estar capacitando A las distintas instituciones Y dependencias en el municipio Queremos hacer una pausa Para ver que tenemos todavía que mejorar Sabemos que tenemos todavía Muchas áreas de oportunidad Vamos a seguir trabajando para atenderlas Con estos trabajos Entre la ciudadanía y las autoridades Podemos hacer una ciudad de primera León cada vez mejor Gobierno Municipal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!